Aquí en la zona norte donde el clima es muy extremoso, es a lo que sabemos, viene bien, viene la inversión privada, que yo creo que vemos desde hace años que es necesaria la inversión privada para mejor infraestructura y bajar los costos de la energía. Pero yo creo que ya llegando de México tenemos un poco más información, a grosso modo, cómo viene esta reforma energética, que ya apenas se le acaba de entregar a los diputados, entonces ya especialistas están analizándola y después durante el transcurso de los días tendremos más información de la realidad de cómo viene esta reforma, cómo viene a afectar o cómo viene a beneficiar a los juarenses y al comercio fronterizo. Perfecto, muy bien.